y cuando dice algo armando le dice segura de que de mí estás hablando ahora le pregunté no me acuerdo que le pregunté y dice no me acuerdo me lo voy a hacer y ella no la mirada estela que tanto le afectó con nuestra bicha en el micro se puso a decir la bicha espasmada que voto y la cartera y que no sé qué le afectó lo que le dijo yo le dije más quizá la cartera estela y me dijo que va a meter un dinero ahí que por cierto la cartera y no me vayas a perder la cartera todavía yo se lo dije cuando la vine a ver y yo buscaba la cartera para allá lo posible la tarjeta y la cartera no la llevaba y cuando veo para que se siente porque cubre toda la pantalla de la tele y me acordaba que tenemos falta el cafecito falta lo pueden reyendo la empanada pastelitos todo lo que viene aquí yuca frita y aquí en esta colonia todo vende usted ya vamos a llegar por ahí quiere tomar su sueño y en la cámara de ti a ver relax acuérdense que y las cámaras no miran nada porque si no vieron el teléfono y no vieron que lo agarró significa que no cuida y nada así que pueden hacer lo que quieren porque yo no voy a preguntar mi cartel y la estela y la estela ya tranquila jota arriba miren aquí la boca de mi hermana está reclamando no me preocupen y eso está arriba yo a ella ya no quiero saber nada a ella le falta una cora para el peso necesita vivir a ver un psicólogo y falta falta de la mente de todo lo que en lugar de decir le agradezco mi respeto para votar arriba me decía que te daba consejos que él me escribe a mí que me ha pasado ante ante eso decía vaya entonces que bueno lo agarraste el problema tuyo mire lo que hace diablo papá traiga servilleta de limpia y no sea tan cochino cochino si cierto cierto y le iba a mandar un macbook pro pero se la perdió en su tiempo pero el pasado no le agradezco gracias mientras me ayuda pero si el día no está bien ahí está la casa y puede llegar hasta aquí me mojaste con ese y dice dice la estela yo de que le puedo abrazar la casa de mi mami dice porque vos no pero bien ya veo que es inmadura ella fue la que puso a pelear no eso dice eso le dice armando a cada rato escucha lo que dice pero es más linda el hermano que vos sos linda pero inmadura ella es linda pero madura y su hija como es en cuestión en cuestión de madurez como la de dinero tiene cosas buenas pero ya no ha sacado todavía todavía que con la chica tenía razón y la chica mire una una pregunta una pregunta para antes que algo que pasa ella responde y reacción así como llamar a de tu saba como que no piensa lo que va a decir o acceder como mecha corta trató usted trató usted pero si logró un poquito quizás vaya este pregunta quiénes vieron la discusión de la deis y con ella ahora vaya los que bien no pero quienes vieron le voy a cambiar la pregunta quienes vieron por qué empezó ahora ahora voy a decir una cosa a mí me llegaron a decir que la deis andaba diciendo de que la jocelyn se le metió que ella te quería voy pegar a vos pero que la jocelyn se metió yo yo estaba yo estaba y y y y y y y me dijeron y me dijeron y me dijeron que mala onda la jocelyn porque ella fue la que se metió y reaccionó así toda 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 agresiva porque ella dice porque ella andaba diciendo de que ella con el diablo era y que ella se metió como que iba pasando y ella se metió pues y que no fue culpa de ella ahora lo voy a explicar yo como nada vaya ahora sí con la cosita aquí ese verdad agarró un bolado de ese chileo chileo y como pesa que es tranquilo entonces yo estaba cuidado y me voy a pegar a mí por así de repente ella estaba en el en el club y viene y le hace así ella le va a pegar bueno mira es que si me dijo pey los dos están aquí y baja oh wow entonces si va chivo te dijo pey va te dijo pey chivo ah pero espérame digamos que pey le digamos que le dijo pey digamos que le dijo pey va pero vos tienes tu mente y vos sabes de que de que alguien que tal vez no conoces mucho y la vas a pegar de espalda y un chileazo de eso de espalda de espalda pues vaya porque si hay algo que te enoja es que cuando estás distraído llegan y te poniendo por ejemplo ya no está el diablo así digo está pasiva y viene alguien y le hace así en la cabeza creo que le va a gustar obviamente se va a ir como ya rapidito a pesadísima pesadísima entre mujeres pues entre hombres pues yo le dije yo le dije sin permiso yo no bromeo así con vos así que hoy no tienes que dejarlo que me debes uno ya y me lo di no pero y mire sabe que dijo pey ayer después que grabamos el le dijo de que a esta bicha pues si el modo raro que tiene ahora últimamente porque a pey dicen que también le llevó a sampa de una así de la nada y entonces dijo y lo peor dijo que fue que cuando a ella le había pegado que la ella andaba diciendo que pey le había mandado a pegar a la llave es que sí en la blanca a ella le gusta respetar ajá y todavía pero también exige que la respete ajá vaya mire si me si me preguntan a mí yo siento que ya actúo bien porque porque eso le sirve a la chiclín para ya saber de que de que de que tiene que respetarla es que alguien viniera y le parara el carrito ajá desde que le pegó ella le dijo no le dijo así no bromeo nunca he bromeado con vos así le dijo entonces le dijo que este como yo no te di permiso que me pegara ahora yo te voy a pegar a vos le dijo vaya y fíjese y está bien porque y está bien porque está bien dale más dale más ajá ajá pero todo entonces ay 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 acepte la víctima acepte la víctima sapo segunda ajá pero no se lo le decía pero no se lo le decía y también a yo se le enojó porque ella no se le decía ey que chido gracias ¿a quién lo entendió? gracias 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 y eso comenzó conmigo Porque yo estaba dando más a las flores y me pegó uno, pero duro, camarita. Ah, entonces también usted lo grabó. Yo también lo grabé. Ya bromeamos, pero yo metí otra flor porque yo soy hombre. Ajá. Entonces es cuando le pegó una de estas y le dije yo, va, porque veas que no te gustó. Y te pongo a mí. Pero usted le pegó cuando yo... No, ya jugando, jugando, jugando. Yo también te pegó, yo sí te dije, cuando estaba con los ojos cerrados, sí me la liané yo. Y yo tenía como para disfrutar porque estaba vendada, pues yo lo pegó. Ajá, yo sí, yo sí, yo sí. Sí, yo 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 sí. No, pero no es no joya esta bicha ya. Vente también le contó de que aquel día a ella le pasó haciendo algo que eso no se le debe hacer a un hombre porque después si le falta respeto, así va a bajar. Entonces, entonces de que le pasan tocando la mano o algo. Entonces vino él y dice que él le aclaró porque últimamente... No, eso no pasó. No, eso no pasó la semana pasada, sino que fue una vez en una reunión. No, eso no. No, eso de que... Dejen hablarle, chiquín, que diga lo que quieran. Bájame. No, no, es que no, en una reunión estábamos...